Hola, hola, calabrantes. Mi nombre es Raquel y hoy tengo una invitada muy especial. Está aquí Andrea. Vamos a estar grabando un vídeo que sugirió una amiga mía hace mucho tiempo, cuando hicimos el vídeo de respondiendo preguntas porque había 500 seguidores. Pues una amiga mía sugirió que hiciésemos un Mi Hermana Mi Maquilla. Luego estaremos grabando una segunda parte con Andrea. En mi canal veremos como yo maquillo... No, como yo te maquillaste. Ahora ella me va a maquillar a mí y luego yo la voy a maquillar a ella. Ay, que te he manchado la ceja. Vale, a ver, ahora pasamos a la base. Esto lo usaría con la brocha. Ah, era una esponja o algo así. Bueno, no había esponja. Me he pasado, he puesto mucha cantidad. Mira todo lo que me sobra. Andrea se supone que tenía que volver al canal para grabar las reacciones de Scam España. Sí, pero ¿qué pasa? Sí, ha pasado una cosa muy trágica, que es que ha habido una pandemia. Entonces, pues no sabemos cuándo va a volver Scam España y probablemente cuando vuelva yo no esté en España. ¿Estará en...? En Portugal. En Lisboa. ¿Por qué me voy de Erasmus? Aunque hay una pandemia mundial. Aunque hay una pandemia mundial. Me ha costado mucho tomar la decisión de si irme o no irme. No creo que Andrea vuelva a aparecer para grabar esos vídeos porque estaremos separadas. Pero podría hacer que Andrea me grabase un audio o algo. Vale, voy a hacer el contouring. Contouring. Venga. Y pues nada, esperamos que publiquen antes los vídeos de Scam España. Este verano, ¿no? A ver, pero no. Es que ya estamos en agosto, ¿eh? El 9 es mi cumple. ¿Cuántos cumples, Andrea? El 16. Vale. No sé qué va antes, así que te voy a hacer primero. No, a ver, se va a hacer el después. Te voy a hacer el este. Vamos a elegir color. No lo pensaba aún, ¿eh? ¿Podrías hacerme un maquillaje a este tipo de euforia? Chicas, a ver, me lo he dicho antes y me lo investigo. Pero ya es muy tarde. ¿Qué color? ¿Qué color le pega a mi hermana? Es que verde igual es demasiado. Verde, tía. ¡Me encanta! Vamos a empezar el trabajo. Vale. ¡Madre mía! Andrea, tienes un don. ¿Dónde cargarla? Tienes que hacer la ceja. No había cogido ese color, ¿lo ves? Es que ya lo sabía yo. Te voy a tirar un capo. ¡Joder! Casi lo hago. No te rías. Que me lo mueves. Eso no vale. Me ha hecho el lío. Es que he encontrado una arroba que he encajado. ¡Perfecto! Me ha hecho una pequeña. Qué son. A ver, Andrea, contemos otra cosa más precisa que nos ha pasado nunca. A ver. hace como dos o tres años Andrea y yo queríamos asaltar alcantarillas sí, tuvimos una época un poco mala no, no era una época mala fue una época muy divertida de hecho y Andrea y yo entonces pues fuimos a asaltar una alcantarilla total y que nos metimos en la alcantarilla nos metimos en dos, pero primero en la primera en la primera fue la más chula nos metimos en una alcantarilla pero no en una alcantarilla como tipo las de Código Lioco que se metían por el agujero y ya se iban al instituto y tal sino que era una alcantarilla de estas que hay en la playa bueno que hay en la peli que se hace como un agujero muy grande que por ahí hay mierda básicamente, porque por ahí... sí, sí, es por donde sale el desagüe de la mierda a la playa por lo metimos por ahí dentro y nada, muy ilusionadas estábamos y todo iba muy bien hasta que empezó el techo pequeño muy pequeño y yo me acuerdo que empezamos a gatear yo llevaba un bolso super mono sí, en la boca lo llevaba es que no podíamos, íbamos gateando en plan, a cuatro patas el agua llena de mierda el suelo estaba lleno de mierda asqueroso, asqueroso ahí alumbrándonos como podíamos y veíamos una pequeñísima luz al final del túnel total, que tirábamos hacia la luz y ahí que íbamos hasta que ya en plan, arrastras que ya estábamos como una serpiente casi llegamos a la luz ¿y dónde aparecimos? en una puta casa tal cual, en el jardín de una casa esta es la historia, chicos de cómo alianamos una casa sin querer sí, exacto y el problema, ¿sabes cuál fue? que la casa estaba vallada pero en plan super alto claro y yo no pensaba volver por la cantarilla porque, en lo juro estábamos llenas de mierda y aparentemente no había nadie en la casa pero pero ¿sabes qué pasó? que íbamos a saltar la valla y bueno, estábamos ya ahí en plena acción para huir de la casa y empezó a abrirse la puerta del garaje y aparece un coche con un hombre dentro en plan, el dueño de la casa y corriendo las dos saltamos de la verja en plan, dentro de casa otra vez porque estábamos a punto de saltarla y tuvimos que retroceder y nos escondimos detrás de un árbol que tenía la casa afortunadamente el hombre no nos vio entonces va al revés afortunadamente el hombre no nos vio entonces pues cuando el hombre ya volvió a entrar a su casa pues dijimos venga segundo intento y yo nos fuimos no, pero apareció un coche de policía de las gordas pero estábamos también otra vez en plan ahí a tope y aparece un coche de policía y pasa por el lado entonces tuvimos que escondernos otra vez y luego ya la tercera acabé con un pedazo de raspón ¿fue de tú o yo? no, no recuerdo pero me hizo un daño pero estábamos súper lejos de casa porque ahí hemos aparecido en plan nosotros fuimos por la playa pues aparecimos como dos o tres manzanas más lejos de la playa y pues nada estuvo entretenido yo tenía una lista de cosas que quería hacer y en esa lista es la típica lista que haces que son ideas que te parecen súper chulas en ese momento pero luego a la hora de hacerlas dices joder tío que perece meterme en una alcantarilla ahora ¿sabes? y bueno pues una de las cosas que había en la lista era que una amiga mía y yo queríamos llenar un montón de globos con mensajes dentro joder Andrea esto es terrible bueno tal que queríamos llenar un montón de globos y una amiga mía y yo Andrea no tenía nada que ver en esta operación y llenarlos con papelitos y luego tirarlos por el coche tirarlos dentro del coche en plan el coche iba caminando y nos dos tiramos los globos por la ventanilla total que yo no sé inflar globos nunca ha sabido porque tengo una capacidad pulmonar igual a la de una anciana de 85 años total que mi amiga y yo nos dimos cuenta de que la tarea era muy ardua y entonces estaba por ahí mi hermana con una amiga suya y dijimos pues nada vamos a esclavizar a estas dos niñas y que nos hagan el trabajo duro en plan ellas se iban haciendo notitas y nosotros teníamos que hinchar los globos y atarlos y había más de 150 te lo juro pero nota súper absurda al final acabaron hinchando los globos y llenándolos con los papelitos Andrea y su amiga que su pobre amiga además no participó luego en la operación que lo chulo era tirar los globos por la ventana y la niña se tuvo que ir pero bueno estuvimos ahí trabajando muy duro muy duramente y luego mi madre nos llevó con el coche con las ventanillas no, tu papá fue papá sí, fue papá fue papá 100% no me acuerdo y de tal que empezamos a tirar los globos por las ventanillas y la gente empezaba a seguirnos literal, grupos de niños que iban y guau y que gracioso no yo me cagué al momento que dije que nos persigue gente por la carretera a ver si se atropellaban pero nos persiguen en plan guau sí sí, sí mira la cámara es bastante feo para vale, ábrelos bueno pero yo creo un brujo putón ¿no tenemos? sí pero usted es muy feo vale ya habéis visto el resultado ahora es lo que quiere ella parece el capítulo de los Simpsons que Homel inventa una 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 perdona que dispara maquillaje ¿ah sí? ah, pero que lo proban con cerdos sí con la cara de Marse vale vale, vamos a ver por aquí sus ojazos oh, oh, oh se desenosa la cámara mi amor bueno no te queda tan mal en realidad tienes los olivos un poco mal pintados pero bueno se puede observar aquí un poco de highlighted por aquí no, no, señor pero tal vez hice un grano nos ha fallado el rim el la base y pues nada aquí está mi bellazón suéltate la melena y pues luego te puedo hacer alguna foto vale vale